¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí MexiRena, espero que estén bastante bien, porque el día de hoy les traemos un video del último hombre sobre la tierra jugando en experto, esperando que les guste. Jugaremos a la campaña de Passing de función, ya que vi que muchas personas querían que jugara esta campaña. Vamos a agarrar escopetita. Siento que es una campaña que a pesar de que solo consta de tres partes, es bastante difícil. Ahí está la primera, víctimas. Me escupió atrás la Spitter, no le hacemos caso, nos vamos derecho. Yo no sé por qué se ve una niebla muy espesa, la verdad casi no me deja ver al fondo. No me deja ver al fondo. No sé si a ustedes también les pase esto en defunción, al igual que en diluvio, a veces la niebla baja un poco más y no te deja ver mucho. El objetivo principal es pasarme la campaña sin que me hagan nada de daño. Vamos a ir al fondo. Lo bueno que traigo la escopeta. El problema va a ser acá adelante con la Witch. Hay lata para quemarlas, escucho en Charger. El problema del Charger es que no se estampó. Vamos a echarnos para atrás. Vamos a quemar a la Witch. Me voy a subir acá arribita. Automáticamente, estando en esta zona, la Witch esté quemada o no, ya no va a ir tras de ti. Ok, ya matamos a este. Se escuchó un Smoker. Espero no me la aplique. Ahí está. Normalmente el Smoker en este tipo de mutación a mí, a mí me trolea. Hay que tenerle mucho cuidado. No hay que confiarse. Vamos a ver qué hay del lado izquierdo. Adrenalina. Y también tenemos una Molotov. Estamos a nada, señores, de completar la primera parte en defunción. Con la mutación, el último hombre sobre la tierra jugando en experto sin que nos hagan nada de daño. Dejar like, suscribirse, suscribirse, señores. Y nos vemos en la siguiente parte. Muchas gracias. Listo, señores, para jugar la segunda parte de defunción jugando en experto. Vamos a ver qué tanta suerte tenemos aquí porque... Pues bueno, siento que la segunda parte, al igual que la última, son las más complicadas. Aquí se va a demostrar qué tanta habilidad tenemos. Si me puedo ir, me voy a ir corriendo. Rápidamente. Hay que evitar Smoker. Y atrás me viene siguiendo un Charger. Vámonos, vámonos. Apenitas, apenitas. Y pude matar al Smoker. Cerramos aquí. Vámonos, 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 vámonos. Les recomiendo que si juegan esta campaña, en esta parte cierren todas las puertas. Aquí nos bajamos de este lado. Para no hacernos ningún daño en la parte de arriba. Ahí se escucha una Witch. Ok, y la ignoramos. Por el momento, no nos interesa matarla. Ni siquiera está de frente de nosotros. No sé si me vaya a salir un Tank. Todo está tranquilo. Se escuchó, ¿no es Peter? Ahí está. Bien, bien, bien. Hay que alejarnos, hay que alejarnos. Nada de daño, señores. Cerramos puerta. Ahí viene el Tank. Ahí viene el Tank. Lo bueno que me tocó en una zona donde más o menos lo puedo bailar. Simplemente hay que esperar a que se me acerque tantito. Y vamos a aventarnos. Vamos a correr y ganarle ventaja. Porque el problema es que este es un trayecto muy largo. Y solamente tengo una adrenalina. Todavía no es momento de utilizarla. El Tank va a arrojar piedras. Eso es bueno para nosotros. De la que me salvé. De la que me salvé. Como el Charger lo traigo acá atracito. Vamos a quemar. Voy a utilizar lo que viene siendo la adrenalina en este momento. Porque si no, lo más seguro es que me alcancen los Infectados Especiales. Por el Tank no me preocupo. Ahí le llevo bastante ventaja. El que me preocupa es el Charger. Vamos a poner las balas. No me gustan mucho las explosivas. Porque luego yo me puedo hacer daño y me puedo autotrollear. Perfecto. Ahí viene el Tank. Tenemos todavía ventaja. Vámonos, vámonos, vámonos. Le llevo bastante, bastante ventaja. Así que, pues bueno. Bastante bien. A ver, vamos a apagar. No se ve nada, eh. A ver, acá atrás. No se ve nada, señores. Sin las luces no se ve nada. Estamos a nada de llegar a la parte final. Vamos a subir las escaleras. Un Smoker, un Smoker. Ok, lo bueno que me tocó de frente y no por atrás. Señores, nos pasamos a la segunda parte sin que nos hicieran ningún daño. Señores, ya estamos listos para jugar la última parte de Defunción en Experto. Sin que nos haga ningún daño. Tengo que tener bastante, bastante cuidado con los Infectados Especiales. Ya que es una parte de la campaña donde depende de nuestra habilidad al 100%. Vamos a matar al primer chaparro y dice. Iba a ser mucho si me iban a tocar. Iba a ser mucho. La verdad, al Jockey le había soltado más balas. Vamos a esperar a que suelte la lengua. Bien. El problema de aquí son los Smokers. En general, son todos los Infectados Especiales. El objetivo es que no nos hagan daño. Pero, en especial, los Smokers. Como es una zona en la cual nosotros tenemos que depositar 10 latas porque estamos jugando en offline. Esto se complica más. Depende al 100% de nuestra habilidad. Los Hunters a mí, la verdad, nunca han sido mucho problema. De este lado me salió la Spitter. El problema es que ya se me juntó la chamba. Y el problema es el Charger. Ok. Solito se entregó. Solito, solito. De este lado tenemos otras dos latas. Las latas están algo alejadas de nosotros. Lo bueno es que tenemos un campo bastante abierto. Hay que hacerlo rápido. Ha sido la mayor de las ventajas antes de que lleguen más Infectados Especiales. Vámonos por la de acá arribita. Ya saben, señores. Si les gustan estos videos, no duden en dejar un like. Los invito a que se suscriban al canal. Y déjame en los comentarios. Aunque, aunque, aunque. Todavía no me la paso. Me viene el Jockey. Lo que me gusta es que se están viniendo al centro. Y así los puedo detectar. Porque luego me pueden salir en una esquina. Me los topo de frente. Ahí viene el Tank. Vamos a quemarlo. Vamos a bajar las dos latas de acá. En lo que el Tank avienta piedra. Por eso se escuchan a Smoker. Hay que tener mucho cuidado con los Infectados. También dan unas Peter. Las Peter igual. No es mucho problema. Estamos juntando las latas. Ya las tenemos en la parte de en medio. No se confíen. Si ustedes también juegan esta parte de la campaña. Tengan mucho cuidado, señores. Mucho cuidado. Porque a veces, nada más el spawneo es de repente. Y los bots te lo aplican luego, luego. Por ejemplo, en este caso. El Smoker. No sé qué onda. Me quería trolear. También pongan mucha atención en el sonido de los Infectados. Traten de detectar de qué lado les pueden salir. Un Hunter. Perfecto, señores. Ahí vamos más o menos. Ahí vamos más o menos toda esta parte de la campaña a nuestro favor. Tenemos la de ganar todavía. Ya se murió el Tank. ¿Saben qué? Voy por las latas de acá arriba. Me estoy como que encerrando. Pero también hay un Smoker. No lo veo. Es el problema de cuando no lo detectas. Pero si lo escuchas. Ahí se vuelve un problema. Y un... Una molestia. Es una molestia para nosotros. Nos puede trolear. Sí. Voy a tratar de esperar a que tire su ataque. ¿Qué? Ok. No tenía mucha vida ya. Ya estaba tocadón. Vamos a apresurarnos a bajar las latas. Señores. Nos falta... Mucho menos. Puede ser que cumplamos el objetivo. Se escuchó en Jockey. Lo bueno que me están viniendo al centro. Eso es bastante, bastante, bastante bueno. También se escuchó en Charger. Entregado a mí. Entregado. Ya saben, señores. Dejar un poderosísimo like, por favor. Y los invitamos a que se suscriban. Vamos a empezar a poner las latas. Antes de que venga el otro Tank. Puede ser, señores, que nos la pasemos. Con la mutación del último hombre sobre la tierra. Me gustaría que dejaran en los comentarios. ¿Qué campaña les gustaría que fuera la siguiente, señores? Al parecer vamos bastante bien. De 10 de calificación jugando en Expertos. Sin que nos hagan nada de daño. ¿Le voy a tener que dar vuelta al Tank? No, no, no. Mejor por acá no. No voy a decir que me vayan a trolear. De manera... No sabía que eran dos Tank. No, no, no. No sabía que eran dos Tank en The Passing. Aún así, señores. Me la pasé. Sin que me hicieran nada de daño. Dejar like, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Soy Mexi René. Adiós. Bye. Me la pasé. Chao. La pasé. Gracias por ver el video.